Fíjense la color respirar Voltea a todos, están levantando la mano Ok, muy bien ¿Cuál fue la segunda herramienta que le di en la parte física? Más o menos eso, ¿qué? ¿no? No, 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 todavía estamos en la respiración No hemos hecho nada más que respirar y el yo puedo Pero eso todavía ¿Qué más les di de respiración? Respirar fuerte ¿Qué voy a hacer? Yo Respiro fuerte Respiro fuerte Yo aquí Me voy a acomodar Antes de acomodarme Respiro fuerte ¿Ustedes están? Respiren fuerte De vez en cuando Respiren fuerte Vamos, respiración fuerte Esa respiración controlada Entonces Respiración fuerte Después de cada esfuerzo Respiración fuerte Después de cada esfuerzo Respiración fuerte Cada 10, 12 segundos 15 segundos ¿Qué pasó? Emeto No 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 No